Si el 2016 se te hace cuesta arriba, la Intendencia te da una mano. En junio comienza la campaña de refinanciación de deudas. Si tenés tributos o convenios de pago pendientes, sumate la amnistía y evita multas y recargos. Participan de este plan Contribución Inmobiliaria Urbana, Suburbana y Rural, Impuesto de Terrenos Baldíos, Semovientes, Avisos y Propaganda, Taza Bromatológica y de Necrópolis, Deudas por espacios en ferias y mercados municipales, Adeudos por locación de espacios públicos o propiedades municipales, incluyendo nichos y panteones. Además, podés elegir el plan de pago y beneficiarte con descuentos. Infórmate en detalle en www.florida.gub.uy Florida crece con todos.